PURCHASE Cuando me levanto Pido adiós Que me acompañe Y que nunca me deje Porque busca mi muerto Un par de enemigos Porque hice un par de pesos Nadie creyó en mi proceso Y me puse pa' eso Hoy ya les intereso Y vinieron de regreso Me salvé de caer preso A Dios siempre agradezco Solo eres el proceso Porque yo Que hice un par de pesos Oh 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 Que hice un par de pesos Oh 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 Que hice un par de pesos Oh 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 Yo hice un par de Yo hice un par de Yo hice un par de pesos A nadie le debo nada Solo lo gané Solo a mi barrio y familia Que tuvieron fe Quisieron firmarme Y no fue lo que esperé Pero por mi esfuerzo Y mis ganas me superé Hice un par de pesos Pero todavía a la calle La llevo en los huesos Saqué mis ingresos De las rimas que salieron De mis sesos También caí preso Y de las balas que tiraron Salí leso Entran en el exceso Pero de esa vida Me cancelo, confieso Pienso ahora mi progreso Sé que no hay retroceso Quiero sacar ingreso De la música y eso Me trajo de regreso Fue parte del proceso Solamente me expreso Soy malcredo y travieso Pero lo único que quiero Ahora yo Es un par de pesos Empezamos desde abajo Siendo nada Gastando más De lo que se ganaba Con hambre Cuando las cámaras Se apagaban Gracias a Dios Soy como yo Y comen mis panas Benditos a mi alrededor Ahora soy un ganador Lo vivo Lo escribo Lo plasmo Lo canto Lo genero Y me siento mejor Siempre he sido un soñador Ahora ya las apuestas Las tengo a favor Estuve dispuesto A sentir el dolor Sabía que llegaría Algo mayor Me están buscando Y hoy que los hizo cambiar Ya no me juzgan Porque los hice cambiar La posición es muy distinta Y lo cambié Ya se los dije Y tuve que dejar la calle Pues me buscan ¿Qué les pasa pues? Ya lo oyó mi compa El celebre Lo creyó ese pato Dale como él Con desprecio Pa' que sienta tremendo Un saludo Un saludo Yo solo hice un par de pesos Hoy en día tengo aquí Lo que yo quiero Antes me tiraban y Me puse pa' eso Pues me lo merezco Yo nací pa' eso Yo sé que en el quiero Muchos me quieren y otros Me quieren muerto Por mi flow Por mi music Y por lo cabrón que le meto Es cierto Que vengo de abajo Y tengo de a quinientos Voy a hacerme millonero O me muero en el intento Hice un par Hice un par Hice un par Hice un par de pesos Hice un par de pesos Pero quiero otro par Quiero un par de diamantes Azulados como el mar Quiero lo que nunca tuve Lo que siempre quise más Para vivir sin problemas Comprarle toda mamá Estuve preso Hice muy bien de eso Por eso nadie me cuenta Lo duro que es el proceso Ando con mi manada Sin tener miedo a nada Muchos nos despreciaban Y ahora son los que llaman Mamá, mamá Nadie creyó en mi proceso Y me puse pa' eso Hoy ya les intereso Hoy vinieron de regreso Me salvé de caer preso A Dios siempre agradezco Solo eres el proceso Porque yo Que hice un par de pesos Oh 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 Que hice un par de pesos Oh 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 Que hice un par de pesos Oh 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 Que hice un par de Que hice un par de Que hice un par de pesos Oye Luna Tengo la visión Las cosas que hice fueron de corazón Quiero billetes contar un millón Oh 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 De los que dudaban Ahora me río Porque desde joven Me busco lo mío Lo sé muy bien Trabajo más de lo que duermo Gano más de lo que pierdo Y si lo duplico lo invierto Oh oh Ando recio mi proceso Todo tiene un alto precio Me puse pa' eso Hice un par de pesos Hice un par de pesos A Mauri Topi rap Hice un par de pesos Pero no bastón Yo quería más de esos Y tomé la decisión En la noche A Dios le rogaba Que mi vida por favor cambiara Me esforcé tanto Y ahora no me falta nada Solo los que me conocen Desde que empecé Saben todo lo que sufrí Todo lo que me esforcé No tenía ni pa' comer Me abandonaron y ve Hoy quieren volver Me humillaron Se burlaron Yo lo que ganan al mes Yo lo traigo en la mano Nunca agaché la mirada Ni con el refri vacío Mi vida era un lío perdido Me sentía frío Pero Siempre seguí pa' delante Antes Quiero ser un cantante grande Y ahora mírame a la cara Que aunque no lo sea Yo lo creo y no vine a agradarle a nadie Nadie, casi nadie me ayudaba Pero en mi solito confiaba Me caí, me caí, me caí, me caí Pero nunca me detuvo nada Varios quisieron cortarme las alas Me ven contando pesos en mi sala Sé que les duele Y que quieren que haga Humilde se nace El respeto se gana Nadie creyó en mí Y ahora mira como me veo Ando en un nivel Que ni yo me la creo Hice un par de pesos Y toda la gente regresa Ayer no les importaba Y ahora dicen me interesa Ya voy por todo Y a nadie le pido nada Yo me siento contento Si estoy con mi gente Mi homie manada Yo si no tuve nada Pero ya no me quejo Tómalo como consejo Porque solo te va mal Si eres un pendejo Agradecí a Dios Y no me quejé Por no tener nada Porque todo eso Me impulsó a que le echara más ganas Si digo que no tuve nada Seré un cobarde Si lo tuve todo Saludió a mis padres Hubo gente que me dijo Que dejara esto Y hoy me ven Y sin saber Dicen que me crezco Si no sabe No me critique No soy culpable Que no me ubique Y antes de abrir la boca Mejor verifique Que Dios te duplique Todo lo que me deseas Todo, todo, todo Sea cosas malas o buenas Esto es para que veas Esto es para que creas Que solamente lamentas Esto es que las barreras